¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este subprograma Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las finanzas, lo que es la sociedad mercantil o comercial como también se le conoce. Este nada más desde el título es un tema bastante complicado o complejo, pero para eso estamos hoy aquí, para aclarar algunas dudas respecto de este tema. Vamos a hablar acerca de las instituciones financieras y cómo lidiar un poco con el acoso que quizás se pueda presentar en algún momento. Vamos a hablar acerca de las deudas, un tema bastante importante para nosotros. Para esto vamos a invitar o hemos invitado al licenciado Oscar Márquez. Él es licenciado en Derecho y está aquí con nosotros para aclararnos muchas dudas respecto de este tema y algunos consejos también. Así que sin más que decirles amigos, bienvenidos a su programa. Ya empezamos. Bueno amigos, vamos a empezar entonces de lleno con el tema de hoy. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, está al contrario. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de la responsabilidad limitada en una sociedad mercantil. La ley de sociedades mercantiles regula la mayor parte de las sociedades que nosotros tenemos en nuestro derecho y todas las sociedades tienen responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. ¿Qué quiere decir? Que los accionistas o socios de una sociedad responden por todos los actos que la sociedad mercantil realice. Pero la responsabilidad limitada que aquí en México, únicamente la sociedad anónima, tiene esa característica que se responde hasta el monto de las aportaciones de cada uno de los socios. Entonces no responden con su patrimonio por las obligaciones de la empresa. Eso es lo que quiere decir limitar la responsabilidad. Ok, perfecto. Bueno, acerca de los avalistas, ¿cuál es la función de ellos? Bueno, la institución del aval es una institución mercantil que se usa para responder por obligaciones de otra persona. Entonces, en el caso de esta institución, el avalista es una persona que responde por un avalado. Cuando una persona con su patrimonio no puede responder de una deuda o un crédito, le piden que alguien responda por él. Y en este caso sería un avalista y un avalista es pagador. Porque la responsabilidad de él ahí, si es ilimitada, es subsidiaria y es solidaria. Ok. ¿Y de la firma qué podríamos decir? Es mejor no firmar. Es mejor no firmar. Ok, ok. Vamos a hablar acerca también de los avalistas de un pagaré. ¿Qué podríamos decir de esto? Un pagaré es un instrumento en el cual se consigna una promesa de pago. Y eso obliga a la persona que lo suscribe a pagar cierta cantidad de dinero. Ok. Y el avalista responde por ese monto también. Entonces, quien firma en calidad de avalista en un documento está obligado en las mismas condiciones a pagar la deuda principal. Ok. Entonces, lo mejor en el caso de la institución del aval es no salir como responsable de otra persona. Porque el responsable es, como su nombre lo dice, va a pagar. En cara a toda la situación. Absolutamente. Perfecto. Gracias, licenciado. Vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente segmento. Así que les invitamos a que no se separen de sus pantallas porque ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿cuántos tipos de jornadas de trabajo existen? Y esto es lo que responden nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. Existen tres. La diurna, que consiste en ocho horas de trabajo entre las seis horas y las veinte horas. La nocturna, con siete horas laborales entre las veinte horas y las seis horas. Y la mixta, con 7.5 horas laborales, comprendidas entre el horario diurno y nocturno. Amigos, continuamos con su programa Tu Derecho y estamos hablando acerca de lo que son el asunto de las finanzas, ¿no? Vamos a hablar acerca del acoso por instituciones financieras. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en estos casos? Bueno, yo entiendo que la pregunta va dirigida a que recibimos llamadas, ofrecimientos comerciales de las instituciones. Exactamente, vía telefónica, correos electrónicos y demás. Bueno, el gobierno tiene un organismo que se llama la Comisión Nacional de Organismos de Protección y Defensa, se llama CONDUCEF, Protección y Defensa al Usuario Financiero. Ok. Esta institución busca proteger los derechos de los que usan el sistema bancario o el sistema financiero mexicano. Y ellos tienen un área que se llama el REUS, que se llama el Registro de Usuarios, donde se puede registrar ahí. Y dura dos años y usted puede registrar un número de teléfono, un correo electrónico particular, un número de teléfono de trabajo y un número o un correo electrónico también de trabajo. Para que no lo molesten. Y realmente la CONDUCEF se encarga de que ya no le estén molestando. En caso de deudas, pues eso no es acoso. Eso se llama cobrarle lo que... Legalmente. Debe, pero también tienen ciertas reglas. La ley establece que hay horarios para cobrar y hay formas de hacerlo. Y tienen que sujetarse a esas formas. Ok. Y en cuanto a las deudas, como acabamos de hablar, ¿cómo manejamos las deudas con interés? Bueno, pues realmente las deudas... Yo quisiera distinguir aquí lo que es un crédito y una deuda. Porque las deudas es algo en el cual ya no puedes pagar. Un crédito es algo que puedes pagar, pero una deuda no. Entonces, las deudas lo mejor es programarse para poder ir a batir ese rezago. O hacer alguna negociación con el acreedor, llámese institución financiera o persona física. Pero es mejor irla liquidando. No comprometerse, no conseguir más deuda para pagar otras deudas, porque eso es un error. Eso es un error. Evitar más bien adquirir deuda desde un principio, ¿no? Lo mejor de las deudas es no tenerlas. Es no tenerlas, exactamente. Así es. Así es. Bueno, vamos a hablar acerca... Usted nos va a dar algunos consejos referentes a este tema en el próximo segmento, que ya es el último del programa de hoy. Así que, amigos, busquen su lápiz y su papel para tomar nota de lo que el licenciado tiene para nosotros en este programa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿quién puede solicitar el divorcio? Y así responden nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante la autoridad judicial, manifestando que es su voluntad no querer continuar con el matrimonio, siempre que haya transcurrido por lo menos un año de la celebración del matrimonio. Si tienes alguna otra duda sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Llama a nuestra Escuela de Derecho. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Ya estamos en el último segmento del programa de hoy. Y les quedamos debiendo, mejor dicho, en el segmento anterior, algunos consejos acerca de las deudas, del tema que estábamos hablando. Para salir de las deudas, ¿qué podría decirnos? Muy bien. Para poder salir de deudas, lo primero que hay que hacer es no gastar ya más de lo que se gana. Porque el primer error que cometemos es que gastamos más de lo que ganamos. Las tarjetas de crédito son una de las trampas más grandes para eso. Entonces hay que tener una disciplina en el gasto. Esa es la primera. La segunda es que hay que fomentar el hábito del ahorro. Yo creo que el 10% de lo que ingresa debemos destinarlo a ahorrar. En este caso, estando endeudados, destinarlo al pago de deudas. Otra de las cosas es que no debemos pedir dinero para pagar otras deudas. Porque es incrementar, de todas maneras, la falta del flujo de ese efectivo. Hay que pagar las deudas con lo que se tiene. El otro consejo sería hacer una negociación de la deuda. Negociar la deuda es una actitud de buena fe que el acreedor puede valorar y puede retrasar acciones legales que sí pudieran perjudicarle. Entonces, una negociación o una renegociación de la deuda puede ser beneficiosa. Incluso se le puede hacer un descuento, una quita, un beneficio en los intereses o en los recargos que le puedan hacer si hace una negociación de la deuda. Y bueno, la otra sería, para ya no meterse, destruir todos los plásticos que son los que le están generando esas deudas, los créditos revolventes que a veces no tenemos control sobre ellos. Es verdad. En un minuto y medio, para nuestros queridos televidentes que están pensando en establecer un negocio, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, depende de qué tipo de negocio se va a abrir. Hay negocios en los cuales intervienen autoridades que regulan eso, como las cuestiones sanitarias, si es un restaurante, si son de comidas, que hay que cumplir con ciertos requisitos. Pero lo más básico es, está dado de alta como contribuyente en el Registro Federal de Causantes, primero, y luego si va a aumentar las obligaciones, si se va a dedicar a otro giro, ahí mismo aumentar las obligaciones de lo que va a hacer. Pedir los permisos municipales, los permisos estatales, si va a tener empleados, hay que registrarse en el Estado como patrón para el efecto de pagar el impuesto sobre nóminas, hay que registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Infonavit, en el SAR. Entonces, es una serie de requisitos que es importante saber el giro para poder determinar exactamente cuáles son los requerimientos que la autoridad pide para cada uno de los... Porque hay negocios en los que no piden gran cosa. Algo que no deba faltar en este programa, que nuestros amigos televidentes deban tener en cuenta acerca de esto de las finanzas, las deudas, todo esto. Algo que se nos esté escapando. Bueno, que vivimos épocas muy difíciles y cada vez muy competitivas. Entonces, tenemos que estar preparados, prepararnos o capacitarnos para poder enfrentar el cambio. Porque nosotros lo único que sabemos que es permanente es el cambio. Y entonces, hay que prepararse, capacitarse para poder estar listos para cuando se presenta y poder enfrentar los retos que esto trae consigo. Sobre todo la finanza que trae tantos retos. Exactamente. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer tenerlo acá. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado. Esperemos que esto, todo lo que hablamos el día de hoy, haya sido de su beneficio. Los esperamos en un próximo programa y como siempre los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook. Mediante ella, también puede solicitar alguna asesoría especial con los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. Yo soy Laura Marrero y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.